A ver, a ver, a ver. Quiero amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te amo Ahí está Y el chaper respectivo por el día de San Valentín Mira, el chaplín, el chaplín Mira, la cargó Ah, con cargada y toda esa cargada yo no vi Ay, qué lindo, los pétalos de Rosa Que romántico, ya sé que me amas ¿Qué opinas, Meilín Otero? Meilín, ¿qué opinas, Meilín? Sorgette, Leidy, Castillo A ver, a ver, a ver